El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, Sección de Investigación y Seguimientos de Causa, para la mañana del día de hoy validó acuerdo de pena por el delito de comercialización de sustancias ilícitas, esto a un ciudadano de nacionalidad panameña por la venta de drogas, por lo cual se le impuso un delito o una pena principal de 84 meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación de ejercicio de funciones públicas por el mismo término. De igual forma, debo indicar que estos hechos fueron ocurridos para la fecha del 19 de diciembre y 21 de diciembre del 2022 en el corregimiento de Ernesto Córdobas Campos, toda vez que esta persona vendió sustancias ilícitas a un agente encubierto a cambio de dinero judicializado. Gracias por ver el video.